Trabajando en el autódromo, haciendo las últimas cosas que están faltando, algo de pintura en los pianos, acomodar algunos sectores que se ha trabajado en los pianos, hacer la firmado del suelo. Y se está terminando con la iluminación en los boxes, que ya está prácticamente todo listo, y esperando que mañana martes empiecen a ingresar ya los primeros camiones de la gente de logística, o sea, el armado de los boxes, el armado de carpas y ese tipo de cosas. Para el ingreso de los equipos está habilitado a partir del miércoles a las 20 horas la acreditación y el jueves a las 8 de la mañana ya empiezan a ingresar todos los equipos. Tienen hasta el viernes a las 7 de la mañana para ingresar. Truco, bueno, se trabajó durante mucho tiempo para poner en condiciones que si bien ya estaba de alguna manera todo armado, pero se trabajó más fino para lo que va a ser esta competencia. Sí, gracias al esfuerzo del Gobierno Nacional, a través de Planificación Federal, se ha podido concluir varias obras que se estaban previstas hacer, otras quedan en ejecución para terminar la carrera, porque no se llegó con los tiempos, pero lo fundamental, en la pista está terminado y con eso, gracias a Dios, podemos hacer la carrera de turismo cartera este fin de semana. Bueno, para esto ya están en venta las entradas. Sí, están en venta las entradas, hasta el día viernes se va a seguir vendiendo en la sede, la general es a 200 pesos, la de boxes a 500 pesos, para los 3 días, la pueden pagar en la sede del club con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, sin ningún tipo de problema y a partir del día jueves a la mañana se pueden empezar a comprar también acá en el autódromo, eso sí ya es con dinero en efectivo, no con tarjeta de crédito. Bueno, para aquellos que no están muy al tanto de lo que es esta categoría, hablamos de una de las más populares que tiene el automovilismo nacional. Exacto, es la categoría máxima en la República Argentina, el turismo de carretera es la categoría más convocante, con más tradición, 100 años de tradición en el automovilismo, o sea, eso es fundamental, y ver los pilotos de primera línea que ya están definiendo la Copa de Oro en nuestro autódromo y eso es muy bueno para nosotros. Hay que destacar siempre el apoyo de empresas locales, como en este caso el Periódico Austral, que es el que nos brinda siempre que hay un evento nacional y también con los eventos locales, el gran apoyo al automovilismo local, compartiendo cosas con nosotros y apoyando desde la infraestructura y desde los costos poder hacer posible estas categorías. Bueno, además de lo que va a ser la carrera en sí, bueno, todo el espectáculo que se despliega, todo lo que significa tener esta categoría acá en la ciudad, una oportunidad para que la familia pase un fin de semana inolvidable. Sí, sabemos que el fin de semana que hay turismo de carretera, o como cuando hubo TEN en su momento, son los fines de semana que más turismo viene a la ciudad de Río Gallegos, no hay hotel, no hay lugar para comer, está todo lleno y gracias a Dios el automovilismo sigue moviendo mucha gente y el autódromo José Muñiz esperemos que tenga un marco excelente para el fin de semana, donde esperemos que esté todo el público de Río Gallegos y del interior visitándonos. Hasta ahora el clima viene acompañando. Hasta ahora viene acompañando, los pronósticos dicen que va a ser un buen fin de semana, esperemos que sea así, crucemos los dedos para que sea así y para que toda la gente se pueda acercar al autódromo. El día jueves, todo aquel que tenga entrada va a poder ingresar a los boxes sin ningún tipo de problema, todo el que tenga entradas, no es libre acceso para el público, es libre para el que tenga entrada. Y el día viernes a partir de las 10 de la mañana ya tenemos los coches en pista.